hola qué pasa aquí yo hoy un nuevo vídeo y bueno no estamos a 29 de diciembre y no quería dejaros que llegar al fin de año sin tener un vídeo mío bueno pues comentando un poco a los que me habéis echado en falta estos días porque el volumen de vídeo como habréis podido observar ha sido muchísimo menor por ejemplo que el del año pasado el año pasado os hice sorteo os hice una inocentada vale y os hice un montón de vídeos pero este año no y claro por aunque los que me seguís en telegram si es cierto que que argos sabéis pero bueno no quiero dejar sin informar a los que estáis suscritos a los que no estáis suscritos pero me seguís igualmente y bueno es un poquito bueno pues para comentaros el el debe el debe quitar el debe antes de que empiece el año y me gusta pagar todo lo que debo por cierto tengo que hacer una transferencia dentro de un tratito y más o menos todo lo que debo y bueno os debía una explicación o por lo menos entiendo de qué bueno de una información de ese saber hola paco ve cómo está y aunque mi canal es de vr evidentemente os gusta mucho de que os hable eso está claro cuando hago los directos cuando os cuento mis batallitas entonces bueno quiero contaros cositas vale entonces porque no he estado no estoy haciendo tantos vídeos es una razón muy sencilla el que hace vídeos bien lo sabe de que hacer vídeos no es una cosa fácil a no ser que bueno incluso lo que estoy haciendo ahora que es de lo más sencillo que es ponerme aquí una buena iluminación un fondo todo lo que tú quieras pero no es más que hablar sin guión pues bueno esto tiene un pase pero cuando quiero hacer un vídeo poco menos que elaborado o sea elaborado no es ya siquiera si es que lo haga en plan un falso directo sino preparar la preparación del vídeo por ejemplo si quiero quedar con gente para para grabar pues tengo que quedar como el otro día que hice el after the fall y es un auténtico lío porque no hay un sistema para poder comunicarte con la gente en el juego tienes que quedarte por teléfono después grabamos la partida varias veces y una vez se me paró el micro otra vez el juego no emitió bien en fin esto al final termina siendo en una larga sesión de cuatro o cinco horas para hacer un vídeo vale un vídeo más o menos en condiciones entonces que es lo que ocurre si tenemos la suerte de hacer un vídeo y que no salga bien por lo menos tardamos dos horas entre que lo hacemos lo subimos le ponemos todas las etiquetas le ponemos la descripción de los vídeos y lo colgamos en diferentes sitios para que la gente bueno porque no está suscrito pues que vea que está aquí o si está suscrito pero youtube tiene la huevada de no daros la comunicación pues bueno pues que sepáis de que este vídeo está por aquí no entonces bueno pues que luego ocurre pues que he tenido desde noviembre para acá que yo creía que iba a tener un mes bueno pues más tranquilo pues no a nivel de trabajo en mes de noviembre estuve un poco más tranquilo pero a nivel personal en casa he tenido varias averías se me abrió el coche de mi mujer se me abrió la puerta del motor del garaje que ya le habíamos arreglado cuatro o cinco años antes dos o tres veces bueno he tenido que poner porque es que ya pagábamos una auténtica brutalidad en la electricidad he puesto unas placas solares que me ha costado un calentamiento de cabeza el buscar en los mejores precios porque los precios están por las nubes quién me pudiera venir la financiación bla 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 o sea ha sido un calentamiento de cabeza tras calentamiento de cabeza que bueno pues entre eso y el trabajo que tenía pues no tenía tiempo para para hacer un vídeo ni gana y ahora que tenía un poquito más de a nivel personal más tiempo pues el trabajo ha aumentado y hoy por ejemplo sin ir más lejos que quería grabar un vídeo pues ahora a partir de las tres de la tarde o sea dentro de media hora son mirar ahora que aquí a partir de las tres de la tarde voy a estar super liado hasta las 8 o las 9 de la noche entonces no tengo tiempo material y como quería hacer el vídeo pues enchufa la cámara y ahí que va entonces después que lo que ocurre que el poco tiempo que me queda libre pues o bien por las fechas que estamos los pasos con mi familia estamos viendo películas aquellas series que hemos visto la cena de navidad en fin y si todavía me queda algo para ponerme para jugar en vr pues no tengo ganas de encender la cámara probar está pendiente sino simplemente es jugar con mis amigos o he jugado alguna algún juego de esto que tenía ganas solo y aprovechar el tiempo para para disfrutar yo sin tener la presión o bueno o digamos ese es más que presión esa obligación esa obligación de tener que hacer un vídeo y que quede bien porque cuando las cosas se hacen por gusto de una manera pero cuando haces un simple vídeo que digamos que tú tienes que estar hablando constantemente en un vídeo podéis comprobar mi vídeo donde hombre os voy pues comentando todo lo que voy haciendo en el vídeo para que vayáis viendo mis primeras impresiones eso es estar no es estar libre en un vídeo es tener que estar pendiente en mi mente todo el rato cada detalle que veo contároslo entonces eso cuando vas jugando tú vas a tu libre albedrío no tienes que estar pendiente de nada de esto y vas disfrutando de juego cuando haces un vídeo es verdad que no lo disfrutas igual porque tienes que estar pendiente de que no estás tú a tu bola sino que estás con tu público contándole de qué va al juego cómo va qué características técnicas tiene que lo que ves tú bien y que lo que ves tú mal y en definitiva eso no está no es estar relajado es al final todo esto es una especie como de trabajo trabajo que por otro lado no está remunerado económicamente porque no me es un hobby entonces qué es lo que ocurre de que al ser un hobby es verdad que lo me lo renumeran o sea me pagan pero una cantidad ínfima o sea yo no llevo a los 100 euros que esto me vale simplemente para comprar juegos que no me los pasan o para comprar algún alguna cosa que no me mandan o algún juego que tampoco me mandan o algún o alguna gafa nueva que sale una gafa y claro y me gasto 500 euros pero de dónde se cree que sale los 500 euros me lo regalan no sale de lo que he ido guardando de youtube o incluso voy aportando algo vale o alguna porque no he hecho rifas porque no he hecho sorteo muy sencillo el sorteo conlleva a que tienes que estar pendiente de los números que cogen que la gente no se peleen por los números a veces me repiten los números de actualizar las listas eso conlleva que te digan acá que hay que indicarle la friolera simplemente por eso de dos o tres horas diarias cosas que no tengo ni tampoco tengo capital ahora mismo no estoy sin estoy sin cash porque me he tenido que hacer una gran inversión en todas estas cosas que he dicho arreglar cosas de la casa en esto subvencionar cosas de cerca de 15 mil euros entonces no estoy a la misma disposición de coger venga vamos a comprar dos visores vamos a sortearlo y a veces así le saco algo es que ni eso no he podido otro año he hecho un sorteo con un jamón no he podido no he tenido dinero ni tiempo ni ganas para ir a comprar ni para nada de esto inocentada no he tenido ánimo para hacer una inocentada porque no he tenido tiempo de prepararla y ustedes sabéis que si se va a vídeos anteriores bueno y son bastantes elaboradas entonces no he tenido tiempo no he tenido tiempo para elaborar pues elaborado el pollo a la marinera que he hecho para la escena de navidad por ejemplo entonces aparte de que no he tenido tiempo de que no he hecho sorteo desánimo también estoy un poco desanimado porque porque bueno me han ocurrido cosas y no sólo a mí sino a otros compañeros con youtube primero youtube muchas veces los vídeos tuyos ni los ni los viralistas ni los ni los ni los ni los ni los ni le da visibilidad ni siquiera gente que le interesa la obr le da visibilidad porque bueno con el título de tu vídeo o lo que tú tienes en tu vídeo el algoritmo de youtube le parece que no es interesante y no los manda ahora si yo fuera una chica que ojo que no estoy diciendo ni soy sexista ni feminista ni machista ni nada que termine en ista ni en ismo ni en osmo vale pero que lo que es una realidad que es que si yo soy una chica muy guapita hablo muy bien soy muy simpática tengo los ojos azules soy rubita y tengo una figura de quitar el hipo ya no te digo si salgo en bikini jugando digo haciendo cualquier cosa en tres meses tengo yo 200.000 suscriptores vale lo menos yo he tenido aquí una chica buenísima por cierto que me la metió hasta en la sopa y hasta que no le he dado ya a ver a ver qué coño está pues tú no se ha quedado tranquilo no entonces bueno a los que somos con barbita así y más bien atractivo pero fuertes y con una gran total que no no y después para gormo cuando me harto de quitarme horas de mi tiempo cuatro horas para grabar un vídeo porque no me ha salido me viene el gilipollas de turno sabe el inteligente el bueno lo que tenemos hoy en día sabe por desgracia no el tonto a las tres y me hace una entrada en un comentario como me cago en tu madre hijo de la gran esto que no entiendo nada de tu vídeo de lo que dice oiga que soy castellano andaluz hablo el andaluz macho tampoco que te esté hablando claro este chico a lo mejor es el guatemalteco colombiano digo yo es que lo mismo no es pero me da a mí de que sí y como no me entendía pues el tío se jarta nada que insultarme y se hace una parrafada de que soy un gilipollas un tonto un subnormal y que no sé que me dedique a otra cosa o sea que te da mucho ánimo esto 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 estos comentarios después por ejemplo el el colega tito vr que tiene un canal de youtube le han borrado el canal simplemente porque en un juego de vr salía una teta o si una teta es aquello que bueno que eso es una cosa súper tabú que no lo tenemos nadie es que no lo tenemos nadie en nuestro cuerpo no tener una teta madre mía a dónde vamos a parar madre mía los americanos como están macho con las tonterías ahora sacar en un vídeo uno reventándole la cabeza o pegando siete tiros eso todos los días eso sin problema juego donde le podemos cortar la cabeza a un tío y que salga un chorreón de sangre y te ponga todo perdido de sangre de arriba abajo eso no hay problema o tráfico de droga venga vamos a jugar gta vamos a traficar con droga vamos a sin problema eso no eso no tiene pero eso no tiene problema ninguno esto que lo vean los niños hombre que los niños a veces los niños confunden lo que un huevo con lo que la realidad no importa ahora sí según la teta madre mía bueno pues eso lo ha pasado ahora a nuestro amigo tito vr que te voy a dejar canal nuevo por aquí tiene que empezar de cero y ni puta gana que tiene el hombre y yo que le comprendo así que nada y básicamente no quiero alargarme más vale yo voy a seguir haciendo vídeos cuando me entren ganas ahora estamos navidad no tengo ganas porque quiero jugar quiero hacer otras cosas pero si mañana eso no quita que mañana salen dos juegos y me hago cuatro vídeos sobre los juegos vale pero muchas veces ya te digo tengo ideas tengo esto pero cuando le vi a shamanos pues a lo mejor el shabat con el que había quedado para hacer el vídeo no puede en ese momento o el que no puedo soy yo y vídeos en multi es muy complicado o simplemente porque me falla una cosa me falla otra cuando vengo a la cuenta ya no tengo tiempo que fíjate tú son las y media y media ya esto y me quedan 15 minutos para prepararme la próxima visita que tengo en mi trabajo o sea que nada amigo que no pasa nada que el canal sigue que yo sigo lo único que pasa que no se dan las circunstancias ahora mismo para que este que está aquí es cuatro o tres o cuatro horas de su tiempo va a hacer un vídeo que no no se da no se da vale entonces yo cuando pase todo esto pues yo tenga más tiempo que yo económicamente esté mejor que también no vean las navidades de los reyes magos que nada más que hacer los niños pedir iphone y playstation 5 niños los niños no pueden pedir oye papá papá no es no digo reyes magos quiero una libreta con un boli para dibujar no no yo quiero un iphone el 13 no me vaya a mandar ni el 8 de 9 ni el 10 ni el 12 yo quiero el 13 puta niño cabrón cuánto vale el 13 mil 200 euros la gran puta dos años para pagarle el puto móvil el rey mago dice no rey mago dice yo hasta aquí tres años voy a tener que hacer la hipoteca de un camello una mierda más niños o sea es que es horroroso entonces nada la cosa está cortita y ya está que demanda que no voy a entretener más eso sí cuidado cuidado ahora en serio totalmente te doy mi opinión de que no dejaros de obligar porque en fin de año tú tengas con tus padres que pasarlo si está la cosa muy chunga con el micrón y la madre que lo parió o lo que sea vale que podéis dejar el árbol de navidad puesto hasta junio del año en el verano vale grabar y si quiere las campanadas y en junio se juntáis con vuestros padres y hacéis el fin de año lo que sea que no hace falta de hacerlo el 31 por cojones y poneros en riesgo a vuestros padres o a vuestros seres queridos por tratar de hacer una cena de navi de fin de año para pasar fin de año que no que al fin y al cabo es un numerito en el calendario vale que yo para cenar con mi familia para querer o y para hacerle un pedazo de cena que no vea lo hago el 6 de abril el 7 de mayo el 8 de junio san fermín tú me entiendes entonces nada yo no voy a quitar el árbol ni voy a quitar nada y si tengo que hacer la cena en agosto la hago en agosto pero yo voy a estar sin virus ninguno y cuidando a mis seres queridos así que dejad de lo que os marca la sociedad y por un año no pasa nada si el año pasado no se pudo este año tampoco que no pasa nada que vale que cuando usted la cosa más bajita se hace y punto pelota cuidaros mucho mascarilla para el frío para cuando salgáis es salir lo estrictamente necesario que está la cosa que arde un beso de corazón feliz entrada de año 2020 que dios nos dé sobre todo mucha salud mucha salud mucha suerte a ver que a un poquito de a un poquito a un poquito de nada tendremos un mejor año a ver si a los políticos de turnos le entra yo que sé un síndromito un síndromito de esto que haga que piensen más en nosotros que en ellos y entonces nos cuiden como sociedad y no lo que están haciendo hasta ahora cuidaros mucho un beso muy grande de pacotaco y feliz año a todos nos vemos en próximos vídeos y suscribirse a ver si llegamos a los 6.000 contra que mira mira mi amigo kilian haciendo vídeos todos los días o sea que yo no puedo estar tío con 9.000 igual que yo voy a vamos a ayudar a tito br a que tenga sus primeros mil para ayudarme a obtener 6.000 aunque sea vale besos a todos nos vemos en el próximo vídeo y